Hola gente, estamos en Las Vegas Estamos en el hotel Circus Circus No se Si, ya por eso En el segundo piso Estamos perdidos, va a variar As usual Este es el hotel Circus Circus Mira 15 dolar las peletas 3 por 10 Barato 1 2 3 4 5 5 6 6 7 8 8 9 10 13 15 15 11 15 16 21 22 Hola chicos, estamos en Las Vegas, andamos recorriendo, ¿cierto amor? Y eso, ya les vamos a mostrar un poco, no sé si hablen mucho, pero hoy les voy a mostrar todo lo que es el paisaje Lo que no lo creen, ha sufrido en Las Vegas No, ha sido, al lado, bueno Mira, palazo, palazo en la cara ¿Cuánto? ¿Tengo que ir a subir un segundo papá? Sí, vamos a ir. Sorry, I am from Russia. I'm in Russia. I'm in Russia. It's a big deal, papá. Saluda. Hola, gente. ¿Cómo están? Hola, gente del YouTube. Estamos aquí. Hola, gente del Facebook. Buenas, chicos del Facebook. Buenas, cabrón. Estamos felices aquí en Las Vegas. Estamos aquí en Las Vegas. ¿Nos vamos a ir a mi hotel ahora? ¿A mi hotel? El taxi. Mi hermano. Antes vi un Mercedes L600. No lo sé, gente que sabe. Quiero taxi. O sea que voy a ir. Tenia no tienen esa guja. Mi transforming vidas en Las Vegas estatal. No nos vamos a ir a mi hotel. Ahora mismo me presten, lado al lado donde la estaba el сред gurindro. Delta al mismo tiempo hasta lights. Entonces, aparte de la cambiar ран, Tenia cierta heraus. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.